Cristina Avale de Muy Politizada y Néstor Buso para continuar con este análisis de lo que fueron los resultados de la jornada de hoy. Exactamente, análisis entre compañeros de equipo de la radio y del canal, que ayer estuvimos todos de transmisión, a la mañana y a la tarde. Un poco sabemos cómo se vivió internamente cuando empezamos a llegar algunos resultados, pero bueno, el día después, ¿cómo lo han vivido? ¿Qué podemos decir de todo lo que ya se está diciendo? A ver, hoy amanecí un poco con la panza, las trepas retorcieron un poco, pero hay que escuchar el resultado de las elecciones, primer dato. Segundo, dimensionarlo. Esto no se eligió nada en realidad, la única provincia donde eligieron es Santa Cruz. En el resto del país se preparó el escenario. Una gran encuesta nacional. Sí, un poquito más que encuesta porque tenemos un escenario. Había 22 candidaturas, quedan 5. Entonces, digo, es un primer dato. La irrupción, claro, de Milley y sus planteos, digamos así, que es la novedad, es lo que nos impacta. Y después, paridad entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Así que se presenta un escenario de tres tercios, digo, para dimensionar lo que tenemos, ¿no? Eso es el resultado a nivel nacional. Con un resultado que me parece que hay que destacar y es muy importante. En la provincia de Buenos Aires, el triunfo, claro, y por una diferencia importante, de Axel Kicillof, de Unión por la Patria. Con mucho corte de boleta en su favor. Sí, un claro triunfo, digamos, una provincia muy importante por su dimensión. Es el 40% de la población nacional. Es mucho volumen económico, mucho volumen social, digo, el Gran Buenos Aires y todo lo que eso significa. Así que me parece que son datos como para tener en cuenta, para no decir, no, bueno, ya está, ya se terminó. Entonces, digo, me parece que la consigna hoy es no está muerto quien pelea, hay que seguir adelante y hay que plantear con claridad un proyecto. Pero fue un llamado de atención y hay que escuchar el sentido de ese voto. Yo todavía no lo entiendo del todo porque me parece que no se puede analizar solo racionalmente. Me parece que el voto a mi ley, por los datos, por lo que siento, por lo que he conversado, no es un voto elaborado con argumentos racionales. No es ideológico, digamos. Bueno, parece que no, digo, no quiero poner, digamos, conclusiones definitivas. Sí, el debate es el voto del electorado también, ¿no? Claro, conclusiones definitivas, pero da más la impresión de una cosa sensible, de una adhesión. Algo así como, bueno, expresa bronca, eso no hay duda. Lo del voto castigo que le estuvieron diciendo en algunos lugares. Sí, voto bronca. Bronca. Claro, claro que hay argumentos para decir, bueno, bronca a través de mi ley, bronca contra qué, contra los políticos. Mi ley es político, Miguel es un político, hace 20 años que está en la política. Quizá tras bambalinas, no en primera fila, pero está en el Congreso como asesor, fue asesor de Buzzi, digo, de lo peor que ha pasado por el Congreso y él estuvo ahí. Entonces, digo, y que nos anuncia y nos dice en el discurso anoche que la justicia social es una aberración, que nos dice que no se puede aceptar que donde hay una necesidad hay un derecho porque alguien lo paga, dice él. Entonces, yo digo, bueno, entonces, cuando alguien está enfermo, si no tiene plata, que se muera. Y la escuela, hay que tener plata para ir a la escuela, mucho más a la universidad. Sí, no es irreal también plantear esto, ¿no? Que a veces dicen, bueno, no, nos quieren meter miedo, pero eso es algo que sucede en Estados Unidos, que no tiene para pagar un tratamiento, se queda sin atención y eso existe. Y a veces, quizás pensarlo en la Argentina nos cuesta mucho, justamente por la costumbre que existe, ¿no? Sí, pero es muy difícil comparar con otros países, porque si bien eso es cierto, el ejemplo que diste es cierto, Estados Unidos es un país capitalista, pero lleno de regulaciones. Mi ley dice, vamos a eliminar las regulaciones, vamos a eliminar los impuestos, vamos a eliminar los estados. ¿Quién se favorece con eso? Los pocos más ricos y más poderosos. Porque para lo único que necesitan el Estado es para reprimir la demanda social, palos para la policía. Todo lo demás no les interesa, porque ya lo tienen, lo pueden comprar. El tema es cómo se resuelven las necesidades de los que menos tienen. Y buena parte de esos que menos tienen, aparentemente, habrían votado a mi ley. Es decir, votan a su verdugo, pero ese verdugo les resulta simpático, les resulta atractivo. Y me parece que el gran interrogante es saber por qué. Y además, atrapar, enamorar, convencer con una propuesta diferente. Es difícil, pero me parece que ese es el desafío y que el escenario está planteado y ahí hay que dar la pelea, hay que dar el debate, hay que dar las discusiones y hay que plantear proyectos para entusiasmar con un proyecto. Y me parece que eso es lo que tenemos que trabajar estos dos meses. Sí, bueno. Muy difícil. Difícil, sí. Bueno, vos, José, acá en el espacio, un programa muy politizada, todos los jueves. También, ¿no? Desde el rol de comunicadora, de mujer, de militante. Docente. Docente. De educación pública. Sí. Sí, es muy complejo. Justo antes de venir acá me junté con mis compañeras de muy politizada. Pau Cardela, Florencia Ducid. Bueno, también está Delfiarancio, que ayer estuvimos acá detrás del programa que se hizo especial a la noche. Fiscalizamos la mayoría y fue dura la parte de empezar a ver la apertura de los sobres y que no paraban de salir las listas violetas, con lo que representa ese color para las feminidades y disidencias. Bueno, también esto de que en la provincia de Santa Cruz no va a estar más una mujer como gobernadora, entonces cada vez ocupamos menos espacios incluso de esas feminidades. Es una realidad muy dura. La verdad que, como decía al principio Néstor, nos fuimos a dormir con un sabor muy amargo, como no queremos vivir el mundo que se viene, si va a ser así, porque después concretamente se ve esas situaciones, una de las vivencias con su vecino y con su vecina, donde ya no sabes a dónde acudir también para ayudar. Ya estás haciendo mil cosas para que en la escuela, no sé, el pide al que se le incendió la casa y tiene que buscar recursos o no viene a la escuela porque no tiene plata para el colectivo, bueno, garantizarle voz como red de docentes, ni siquiera hay una vacancia, que es la que estamos mencionando, desde el Estado incluso, y las políticas públicas que no están dando resultado, ahí hay un problema grave que tiene que ver, consideramos, desde muy politizada, con este voto, que tampoco lo pondría como un voto castigo, sino que es un voto con el plato en la mesa. Digamos, hay un montón de familias y estudiantes que naturalizan que comen una comida al día. Y ahí es donde nos sorprende a quienes por ahí sí tenemos otros derechos más garantizados, como decía recién Emiliano Sachi, y bueno, hay gente que no defiende los derechos porque no los sabe, no sabe que existen, no saben cuáles son, digamos, o por ahí un poco dejaba entrever Adrián en esto de que, bueno, estamos muy acostumbrados a la educación pública, a la salud pública, cuando en otros mundos paralelos no existen, en otros países. Entonces, un poco el análisis que hacemos de esta situación, de este voto sorpresivo que nos genera a todos y a todas, es eso, es bueno, hay un malestar que va por ahí y que es emocional. Y ahí creo que como comunicadores y comunicadoras sabemos que la emoción moviliza, digamos, que es lo emocional lo que genera una acción sin razonar de por medio. Y también la extravagancia de mi ley tiene eso. Siempre sus discursos son frases hechas muy cortas, muy apela, digamos, a la bronca, al enojo. Y eso es lo que también venimos alertando, particularmente en la educación, pero desde los medios de comunicación aquí, en Encuentro también, de cómo el tejido social se empieza a fragmentar y el otro es un enemigo, es una persona a la que me tengo que sacar de encima, no tengo que ayudar. Pero ya hace años que viene planteándose esas formas de vincularnos. Y ahí es donde, digamos, ante un escenario que se va a plantear, digamos, un mundo cada vez peor, en ese sentido, donde la empatía no está, donde el interés por el otro, la otra, no existe, o por lo menos no es la que predomina y genera cada vez más violencia, porque hay una falta de derechos, digamos, de garantizar buenas vidas dignas. Ese es el panorama que decís, bueno, ¿a quién votamos? ¿Hacia dónde vamos, digamos? Porque también, digamos, fue una elección mala para Juntos por el Cambio. Ahora ha sido Rodríguez Larreta, no se la veía. Las fuerzas más tradicionales. Sí, claro. Y, bueno, ellos estuvieron gobernando. También, digamos, el peronismo también ya está gobernando hoy en día, Massa, es el ministro de Economía. Entonces, ante esa situación, digamos, ¿a quién voy a votar? Y me parece que ahí es donde gana mi ley, en este sentido, de que, bueno, es alguien nuevo, que no gobernó, que viene con ideas, que no propone nadie, que a todos les parece una locura, pero la locura es que se normalice comer un plato de día, miles y miles de familias, un plato de comida por día. Ahora, creo que la gran dificultad y el gran desafío que tiene Massa es, claro, ¿cómo apelar a esa emocionalidad cuando la crisis está latente y sos parte de ese gobierno que no puede transformar? Y lo que viene pasando, ¿no? Vos ahí, Néstor, por ahí podés tirar mejor esta información. Te tiro la pelota. Las manos, un bomba de humo. Pero en esto de que hoy nos levantamos con una devaluación y con acciones hacia Argentina, caídas, precisamente porque mi ley es el candidato, el precandidato, que parece va a ganar las próximas elecciones y por ende va a gobernar Argentina y varios accionistas dijeron, no, 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 yo no le apuesto nada y eso nos perjudica. Bueno, es que se crea un escenario de gran incertidumbre. Me parece que esa incertidumbre no le gusta a nadie, ¿no? Pero me parece que el desafío es, desde los sectores populares, como trabajar con entusiasmo en la construcción de un futuro mejor, ¿no? Y mostrar que lo que necesitamos es más y mejor Estado, no eliminación del Estado. Exacto. Y un Estado que formamos todos y que debe garantizar derechos. Entonces, frente al individualismo que nos proponen, al individualismo que nos proponen descaradamente, como lo propone Milley, o al que nos propone no muy lejano a las ideas de Milley, Patricia Bullrich. Porque, ojo, no hay gran diferencia. Y el problema mayor hacia el futuro es que, más allá de quién gane en definitiva la presidencia, ¿cómo va a ser el Congreso de la Nación? Claro, sí, sí. Porque las transformaciones, los cambios, avances o retrocesos, se resuelven no solamente a través de las políticas del Poder Ejecutivo, sino fundamentalmente a través de leyes. Y esas leyes se votan en el Congreso. Entonces, cuando un radical que participa y participó del gobierno de Macri, de Juntos para el Cambio, dice, hay mucha pobreza, y no, reconocen que el principal problema económico argentino es la deuda contraída por el Fondo Monetario Internacional para fugarse la guita, para robársela, para que cuatro vivos se lleven esas fortunas fuera del país. Y eso es lo que tenemos que resolver. Entonces, digo, un Estado más fuerte puede enfrentarse al Fondo Monetario Internacional. Un Estado más débil se somete al poder económico. Bueno, Milley salió a decir hace poquito ayer, si no fue hoy, el Fondo Marxista Internacional, porque dice que él no va a tener problemas, porque él va a ajustar más todavía. Así que no va a haber problemas. Claro, porque, digo, el Fondo Monetario Internacional responde, tiene como objetivo defender el sistema financiero, pero un esquema de vida de los países, digamos, capitalistas desarrollados, en donde el Estado actúa muy fuertemente. Pero además diciendo mentiras, que hay que desenmascarar, me parece, aunque no sé si ese discurso de argumentación sirve para algo, pero digo, Milley dice, el país donde se paga más impuestos en el mundo. Es mentira, es mentira. O donde más empleados públicos hay, también es un dato que es adóneo. Cualquier, busque, googleando en internet, aunque google le mienta. Con busque asegura. ¿Quién le escribió? No, pero ahí... No, es verdad esas cosas. Pero ahí también hay un desafío, ¿no? Han logrado instalar eso y nos han corrido el debate a la derecha. Y el desafío de dar las discusiones en profundidad, ¿no? Yo creo que ahora viene una campaña donde las discusiones no pueden ser superficiales, desde simplemente garantizar derechos, sino cómo se garantizan esos derechos y qué implica que no existan, ¿no? En lo concreto que creo que a veces nos hemos quedado en dar debate superficialmente y creo que, bueno, lo que demanda este contexto es profundizar e incluso tener que estudiar ciertas cuestiones y políticas públicas argentinas para decir, demos el debate en profundidad. Claro, pero mucha gente está reclamando al Estado, le está reclamando cosas. ¿Qué van a hacer cuando el Estado... No exista. No exista, o sea destruido, o sea muy débil, o solamente sea policía? Digo, policía para decir seguridad, ¿no? Seguridad para proteger los intereses y los bienes de los más ricos. ¿Cómo vamos a hacer para reclamar derechos? ¿A quién? Si lo que propone es que no haya, no se reconozcan los derechos. Sí, yo ahí creo, pensando un poco en la audiencia que está escuchando este especial de pospaso, cómo enamorar y tal vez dejar de también pedir que la casta política busque enamorar con programas, también hacerlo uno a una desde el lugar donde está. No sé, como docente me pasa mucho en el aula de escuchar ese maltrato entre los mismos estudiantes y compañeros y pares y uno apunta a las buenas relaciones, a mejorar la forma de tratarnos del amor. Esto es muy naif, suena, ¿no? Pero digo, bueno, vecinos, vecinas, ahí tenemos que estar enamorando. Si no queremos que pase lo que parece va a pasar, si no queremos ir hacia esa realidad y queremos defender este piso de democracia y de un Estado que garantice derechos y los promueva, bueno, ahí es dejar de pedir que alguien más se enamore y empezar a decir, bueno, el Estado también soy yo, esta realidad, esta democracia, a 40 años soy yo, es el número más bajo de votantes en un aspaso desde que volvimos a democracia, a 40 años. Entonces, bueno, cómo enamorar tiene que ser desde uno, en el día a día, en el cotidiano, en las aulas, en los espacios que habitamos y hablándole con el corazón y promoviendo la empatía y el amor que desde los discursos hegemónicos, desde los medios, nos quieren negar, digamos, y que han logrado consolidar. Sí, me parece que es importante esto que vos decís y no reclamarle solamente a una diligencia o a masa o a un partido a hacer la campaña. Vamos a salir a debatir, a plantear, a preguntar y sobre todo a escuchar para entender cuál es el... me parece que por lo menos los primeros días tenemos que entender cuál es el mensaje de estas elecciones, de estos pasos, ¿no? Porque a partir de ahí podremos revertir ese resultado. Que no es difícil. Digo, el escenario es tres tercios. Puede resultar en cualquier cosa. Sí, falta el segundo tiempo, dijo Massa. Sí, no me gusta mucho eso de... Pero falta mucho debate, falta presentar proyectos, falta presentar propuestas. Y déjame decir otra cosa. Me parece que además el peronismo se va modificando. Digo, el triunfo de Axel lo coloca en el centro de la escena. La buena elección, dentro de lo previsto, de Juan Grabois plantea un ingrediente nuevo al peronismo tradicional. Entonces, digo, ahí también hay un debate para dar. Especialmente después de una campaña electoral en la que no hubo campaña. Me parece que eso es un llamado de atención. Hubo muy poca campaña en Río Negro. Uno quizás esperaba ver un poco más de movimiento dentro de, en este caso, Unión por la Patria. Bueno, el sector de Grabois, algo se movió y se vio el resultado. Una de las mejores elecciones de Grabois a nivel nacional. Bueno, en Bariloche le ganó a Rodríguez Garretas. Bueno, eso es para también avizorar, ¿no? El 61% de la población votó, todo en las pasos se prevé que se vote más para llegar hasta octubre. Entonces hay que ver esos votos dónde van. También hoy leía una nota de la agencia Paco Brondo que planteaba esto, ¿no? De 12 millones en el frente de todos que tuvo de votantes, esta vez Unión por la Patria tuvo 6 millones. Entonces, bueno, ahí está la táctica, digamos, de ir a recuperar, claro, a recuperar eso. Y sumar. Y efectivamente, hoy hay mucha gente que salió a decir, no, vale, sacó, pero nosotras consideramos que hizo una buena elección porque contuvo los votos dentro del peronismo. Veremos qué pasa de caras a octubre, aunque, bueno, él lo primero que hizo en el cierre de post-elecciones, digamos, en su acto, fue decir, le llevamos a masa y vamos todos a masa. No, es que no fue una actitud menor. No, para nada. No, porque eso mantuvo levantadas las banderas. Votó algo más del 69% del padrón. En una elección normal puede votar entre el 75% y el 80%. Quiere decir que hay una cantidad importante de posibles electores que van a definir la elección. No sé si les pasó, pero también resonó hoy, ¿no? Me pasó particularmente también en la escuela de chicas acercándose de, profe, no fui a votar y veo estos resultados y la verdad que siento que tengo que ir a votar en la general porque esto no puede suceder. Entonces, es interesante eso, ¿no? También hay algo, hablabas Néstor, todavía es incierto el panorama y habrá que jugar la general. Yo quería decir una cosita más para cerrar porque no me lo puedo contener. Dejemos de estigmatizar a los adolescentes, a las adolescentes. Hoy hablábamos eso. Hoy hablábamos eso. Yo desconozco cuál es el porcentaje de jóvenes entre 16, que a partir de los 16 pueden votar de forma opcional, hasta los 24 porque supuestamente ese es el público de Javier Milei. Y la verdad que no. Dejemos de estigmatizar a la juventud y a los jóvenes porque obviamente hay adultos que también votan a Milei, a ese sector de libertad avanza. Entonces, me parece que lo que decís es sumamente importante. Porque ahora levantamos a Catriel, a Trueno, a Lali, que están diciendo eso como apuntando a un público joven. Bueno, también apuntemos a un público adulto, adulte, que es también quien vota. Y también hay que dar la discusión ahí, ¿no? Porque también lo que se plantea es, no, no, los jóvenes ya los ganaron con TikTok. Y no, también hay que dar un debate. Y si los jóvenes están en TikTok, ¿por qué? ¿No hay otros espacios? ¿Qué pasa con los espacios para la juventud? Con mis estudiantes, no. Bueno, Néstor, José, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, nos despedimos. Vamos despidiendo a todos, Flor, después de este análisis profundo. Y creo que nos queda un montón de ahorita. ¿Qué decís vos? No, en octubre tenemos para hablar. O antes. En octubre, ¿cuánto hacemos? Tres horas. Sí, por lo menos. Antes, antes. Antes, antes de octubre hacemos algo. Seguimos analizando, seguimos debatiendo y presentando proyectos de país. Bueno, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Los dejamos con la programación de NTD. Y, por supuesto, sigas informando en Radio Encuentro y NTD mañana a partir de las 7 de la mañana. Exactamente. Bueno, recuerden, tienen cómo viene la mano de 7 a 10, 10 a 13, Encuentro con Amigas, a las 19 horas la otra ventana en la radio y a las 20 horas Encuentro Informativo. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!